Muy estimados amigos, Alve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El padre Francisco Alves en su libro Tesoro de Ejemplos nos coloca este edificante ejemplo que aconteció con San Luis Rey de Francia. Dicen que San Luis Rey de Francia, todos los años, se dirigía a aquella villa donde nació y fue bautizado. Allí pasaba algunos días recogido en oración. En el último día se dirigía a la iglesia, se arrodillaba a los pies de la pila bautismal y la besaba y regaba con sus lágrimas por haber sido allí donde nació para ser cristiano e hijo de Dios. Allí fue, en ese lugar, donde Dios le concedió el don de la santa fe. Hasta aquí este breve ejemplo. Si nosotros supiéramos valorar lo que recibimos en el bautismo, deberíamos nosotros festejar mucho más el día de nuestro bautismo que el día de nuestro cumpleaños. Así lo comentó alguna vez el doctor Plinio Correo de Oliveira. El día de nuestro nacimiento natural es una gran alegría para los familiares, tal vez para algunos amigos, parientes cercanos. Pero el día del nacimiento para la vida de Dios, para la vida de la gracia, ese día es Dios quien se regocija. Es Dios quien ama a esa criatura que deja de ser apenas una mera criatura para volverse hijo de Dios. Esa afiliación, esa adopción que Dios hace a cada uno de nosotros, nos eleva de tal manera a Dios que nos hace con D minúscula divinos. Por eso es que San Luis, rey de Francia, él lloraba en la pila bautismal. Porque a partir de ahí, él sabía perfectamente que era hijo de Dios. Mucho más que la naturaleza humana que recibimos de nuestros padres, cuando ellos quisieron tenernos a nosotros, mucho más agradecidos debemos de estar a Dios por él habernos vuelto hijos y hermanos de Jesucristo. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Nosotros debemos tener siempre en cuenta de que el bautismo es sumamente importante para que los familiares más pequeños, sean hijos, nietos, sobrinos, lo reciban prontamente. Nos enseña el catecismo de la iglesia católica, que el bautismo lo deberíamos recibir o nuestros padres, parientes, deberían darnoslo, si es posible, el mismo día del nacimiento. Ese día es un día extraordinariamente memorable, porque a partir de ahí es que nacemos para la vida eterna, para estar con Dios, para vivir con Él. Pero evidentemente, esa gracia debemos cuidarla. No todos los bautizados, infelizmente, pues, tienen la gracia de morir santamente y llegar al cielo. Por eso es que el inicio de nuestra vida para Dios es esa, pero debemos saber que hay muchos peligros en el camino. Pidamos a la Santísima Virgen que nos haga valorar nuestro santo bautismo y que nuestros seres más cercanos, seres queridos, lo reciban prontamente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.